Hola a todos, como están chicos, chicas, bienvenidos al canal una vez más Hoy les traigo un nuevo tutorial Bueno, como ya se acerca Halloween Decidí hacerme algo en la cara, algún disfraz Y pues quise hacer a la mariposa monarca Usando sus colores de ella Y pues ya saben, los invito a que se suscriban Si son primera vez que están aquí en el canal Los invito a que se suscriban Y si ya están acá, pues igual bienvenidos sean a mi canal Suscriban, compartan, comenten Y pues los dejo con el video Los invito a que se queden Aquí como podrán ver, yo ya avancé acá un poco Ya hice una alita Ahora voy a comenzar a usar el cuerpecito de una vez Para comenzarme a guiar Y con un lápiz negro, este que yo tengo acá Voy a comenzar a dibujar el cuerpo de la mariposita Ok, nos vamos a guiar Bueno, yo me guía un poco de donde está mi ceja Ahí hice la otra parte Entonces ahí mismo van a ir trazando lentamente su línea Y nos van subiendo un poco hacia arriba Si se llegan a equivocar chicas Yo con las mismas onjitas voy borrando Y voy equivocándome Voy a trazar unas líneas Que ves que las mariposas tienen como si fueran como sus Sus venas O no sé cómo se le dirá Son venas Ok, ya que tenemos nuestra Ya la forma de nuestra mariposa Las alitas Las venitas Ahora vamos a colocar un poco de corrector Para que las vértebras que son Para comenzar a pegar nuestros colores Si se adhieran Se peguen más a nuestra piel Comenzar a colocar Sin que nos No tratemos de O con cuidado Que no se borran mucho Las vértebras de la mariposa Para que a la hora de pintar Nos guiemos de esas líneas Que hemos trazado Ok, chicas Ahora con cualquier Sombra negra que tengan De preferencia Bueno, yo puse que sea mate Que no tenga destellitos O brillitos Con estos que usamos para los labios Las brochitas estas Yo voy a comenzar a pintar Las orillas de la mariposita Vamos a tratar de sacudirlo un poquito Para no mancharnos la La mariposa Y vamos a comenzar a rellenar Nuestras líneas Que hemos trazado Ok, ahora vamos a comenzar Ya por dentro De nuestra mariposa Con cuidado Vamos haciéndolo Ok, ahora con una brochita planita Que tengan De preferencia Que sea un poquito Angostita Van a colocar cualquier tono Naranja que tengan Yo estoy usando dos Uno un poquito claro Y uno un poquito Más oscurito Vamos a comenzar A pintarla ya Ahora estoy usando El otro tono Les dije que eran Dos tonos naranjas Estoy usando este Un poquito más oscuro Con un poquito De destellitos Que tienes Mira Aquí donde se perdió Un poquito El color negro Volvemos a repintarlo Si es necesario Si no Pues no Ok, ahora vamos a comenzar A pintar el cuerpecito Los mismos tonos Los mismos tonos Que usamos Vamos a volver A usar los dos naranjas El claro Y el poquito más fuerte Vamos a trazar otra vez La línea negra Que hicimos Vamos a colocar Vamos a colocar ahora Sus antenitas Con el mismo lápiz Que hicimos Ok chicas Acá en las antenitas No voy a colocar La sombra oscura Que pusimos Porque ven que las mariposas Como que sus antenitas Son delgaditas Y como que muy apuradas Así lo vamos a dejar Ahora voy a colocar Con este jumbo blanco De Nixie Voy a colocar En la línea de agua Lo vamos a pintar De blanco Ok, ahora otra vez Vamos a volver A usar la brochita Que usamos Vamos a colocar Un poquito Del negro Que ocupamos De la sombra negra Ok chicas Ahora vamos a hacer Un pequeño delineado No mucho El rabito La colita Voy a rezar Un poco Mis pestañas No me voy a colocar Postiza Solo así Pero Se vea más bonito Ok chicas Ya casi Estamos finalizando Ahora voy a colocar Este Delineador En blanco De Nixie Voy a hacer Unas pequeñas Perlitas En todo Alrededor De las alitas De nuestra mariposa Ok chicas Ya que está Todo así Ahora yo voy a Colocar Este Labial Igual En el mismo Tono Naranja Este de Jafra En el Sony Coral De usar ese Ok chicas Nos vamos a sellar Nuestro maquillaje Para que nos dure Más tiempo El día que vamos A andar ahí Recogiendo Nuestros dulces Recolectando Bueno chicas Y así es como Termino Nuestro Maquillaje De mariposas El otro La mujer maravilla Esta será La mujer mariposa Bueno chicas Eso es todo Ya saben Los invito A que se suscriban Compartan Si les gustó Mi maquillaje De butterfly Espero que les haya gustado Y que se diviertan Los veo en el próximo video Ah perdón Antes de que se me olvide Ya próximamente Voy a hacer Un sorteo Pero pues Para eso Necesito que Necesito que Se suscriban Compartan Los videos A sus redes Sociales Y suscribiéndose Lo tienen que hacer Al público Para que yo me de cuenta Que Que si están Suscritos Que más Que más sería Y pues Yo creo que Eso Eso es todo Por ahora Todavía no les voy a decir Cuando Solamente Les estoy dando Un aviso Que voy a hacer Un sorteo Ya próximamente Pero como les digo Necesito que se suscriban Que lo hagan Públicamente Para que me de cuenta Compartan En sus redes Sociales Le den Un like A mis videos No después De que se me suscriban Se me van a querer Y cuando haga el sorteo Porque no Bueno chicas Eso es todo Besitos Espero que les haya gustado Nos vemos A la próxima Bye Bye